Muy bien, 8 y 43 de esta mañana, Día de Censo. Stanislavo Gretsch tiene 27 años y está trabajando de censista en la Villa 21-24 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Stanislavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá andamos, laburando. Laburando, ¿en dónde? Estamos en la calle La Fallet, que es a una cuadra de la Villa 21, donde está la Escuela 11. Y de acá vamos a salir para el barrio Manzana 24-25, la que nos asignaron a nosotros. Claro, el barrio por Manzana, ¿no? Claro, exactamente. Hay partes del barrio que son por Manzana y otras por Tira. ¿Vos dónde vivís, Stanislavo? En la Villa 21. Ah, mirá, los censistas de la 21 son de la 21, ¿los buscaron con, digamos, la idea es que sea gente del barrio, que conozca el barrio o no necesariamente? Sí, mayormente sí, porque había un déficit bastante grande para censar en los barrios populares, porque, bueno, supongo que hay personas que no quieren entrar a la Villa a censar, o que es un poco más complicado. Entonces, a últimos momentos se empezó a hacer una búsqueda de las organizaciones sociales, los cuales, por ahí, algunos, por estar haciendo otras tareas, no hicimos la capacitación, pero sabemos que estamos capacitados para esto, conocemos el barrio, hacemos, llenamos planillas y hacemos censos por muchos motivos durante el año y nos enfrentamos a esta tarea para llevarla a cabo, ¿no? O sea, que a último momento reclutaron gente del propio barrio para hacer el censo ahí. De las organizaciones sociales. Mirá. Y, a ver, vos decís porque puede ser distinta la tarea que no en las zonas urbanizadas, la ciudad de Buenos Aires. Sí, es un poco distinto, sobre todo porque de repente no encontrás una casa, o tiene doble numeración, o tiene un pasillo, tiene un número, pero en realidad está un poco borrado, y meterse, y recorrer, y preguntar, es una tarea que por ahí a veces es un poco más complicada, digamos, y tenemos que tocar un timbre y caminando por la numeración como cualquier calle normal, digamos. Claro. ¿Esto está al lado de qué barrio? ¿Cómo? ¿En qué barrio están? Nosotros estamos en la Comuna 4 de Barracas, pegados al Riachuelo, del otro lado está Avellaneda, y Parque Patricio, Constitución, por los otros costados. ¿Cómo está la urbanización de la 21-24, Stanislao? Bueno, hay sectores que están un poco más avanzados porque tienen más posibilidades o menos trabas en cuanto a la infraestructura y en cuanto a lo político, y hay otras partes del barrio que la verdad que están muy mal, que en la pandemia sufrieron cortes de agua que no volvieron a solucionarse, sino que pasa un camión desde el inicio de la pandemia, la Manzana 16, por ejemplo, todo lo que es la Bardem, digamos, que es un pasillo que atraviesa el barrio, no tiene agua, pasa un camión y le carga a cada tanque el agua, a veces se acaba, la verdad que es muy complicado. Hay una causa de riesgo eléctrico que está hace 10 años, que abarca todo lo que es el riesgo eléctrico de la Villa 21-24, la única villa que tiene una causa por riesgo eléctrico, pero igualmente, aunque esté judicializado, igual esa también es una traba política para el avance de las obras. ¿Y cuánta gente, tenés idea, más o menos, vive en la 21-24? ¿La más poblada es la 1-11-14 o no? No, me parece que esta es la más poblada. ¿Es la más poblada, la 21-24? Sí, no me animo a decir eso antes del censo, pero sí, 70.000 habitantes. 70.000 habitantes, mirá. Y está mucho más atrasada la urbanización respecto a lo que uno ve por ahí en la 31, en retiro, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. La 31, si puedo hablar con total libertad, es una linda lavada de cara lo que le han dado, porque es mucho más mediático. En la pandemia se puso muy mediatizada. Bueno, es la villa que está al lado del Sheraton y al lado de la estación de retiro. Y es muy visible, le han pintado todas las casas, han puesto McDonald's, han avanzado en la urbanización. Igualmente siguen reprimiendo a familias que toman terrenos, pero sí, sí, la verdad que esa, la rodillo bueno... La rodillo bueno que está en la costanera sur, ¿no? Sí, están a años luz de la 21. A años luz de la 21 y de la 1-11-14, ¿no? Toda la zona sur de la ciudad. Tanislado, ¿tenés 27 años nada más? Hablás como tenés vos de alguien más grande. Si tuviese que adivinar por tu voz qué edad tenés o por la forma de hablar, te daría más años. Ay, ¿cuánto me das? ¿35, no? ¿Más o menos? ¿Está mal? ¿A qué te dedicas, Tanislado? Soy militante, soy estudiante del profesorado Pueblos de América, que funciona acá en la Villa 21-24, estoy en tercer año. Para ser profesor... Y trabajo en organizaciones sociales. ¿Para ser profesor de secundario? De primario. De primario. Sí. ¿Hay alguna escuela en la Villa? Sí, adentro de la Villa hay dos escuelas, tres escuelas. Una es la iglesia Cacupé, tiene primario, jardín y secundario. Otra es la 12, la escuela 12 es primario. Y otra es la escuela 6, es secundario. Y después en las periferias también está la 11, la 5, la 10 también, la escuela 10, está como en una esquina del barrio. Bien, Tanislado Gretsch, entonces, censista, está trabajando ahí en el censo hoy en la 21-24, ¿los reciben bien? Ya arrancó casi una hora va del censo, ¿cómo les fue? Disculpame, estoy, sí, estoy, ya me tengo que ir. Vaya, váyase, váyase a trabajar. Gracias, el candidato, te mando un beso. Besito. Chao, hasta luego. 8 y 49 de la mañana. Sirve también para esto, ¿no? Para el censo, justamente, para conocer sobre todo cuál es la población, en qué condiciones vivimos, dónde vivimos, dónde hay mayores asentamientos, cuál fue el movimiento poblacional de los últimos años. 11-68-61-104-3. Buen día, María, acá censista, bicicleta.